En rueda de prensa, la Seremia de Gobierno Cati Orellana junto al gobernador provincial Víctor Torres y el alcalde Omar Vera dieron a conocer la puesta en marcha de la primera escuela de formación de gestores sociales en políticas públicas que beneficiará a 160 dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales de la provincia de San Antonio durante cuatro sábados. El plan será inserto en la agenda pro participación ciudadana impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El proyecto busca ser el espacio pedagógico social donde los contenidos y medidas relevantes de políticas públicas son tomados por los propios actores sociales. En esta alianza que estamos haciendo con el municipio principalmente de San Antonio es que los dirigentes se capaciten durante cuatro sábados, durante ocho horas diarias en todo lo que es la política pública en el ámbito de la salud y en el ámbito de la reforma previsional. Segundo, que los dirigentes adquieran herramientas para darlas a conocer en el terreno y tercero, que sepan dónde en el municipio pueden y a quién solicitar la información. El gobernador provincial Víctor Torres también tuvo palabras para destacar la importancia de la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo ya que ayudará a muchos actores sociales a desarrollar muchas de sus aptitudes además señalando que el plan ya se puso en marcha en otras provincias con muy buenos resultados. La verdad que este es un proyecto que se ha implementado ya en otras provincias de la región con mucho éxito y hoy día nos va a permitir que aproximadamente 200 dirigentes de distintas comunas de la provincia de San Antonio viajen a la capital provincial y puedan ser beneficiarios de esta capacitación que sabemos va a traducirse en profundizar la labor que realizan cada uno de ellos en las distintas organizaciones comunitarias y por lo tanto fortalecer también todo el radio de acción que tienen en sus respectivas comunas. A partir del sábado 26 de este mes se impartirán clases a 160 dirigentes sociales de la provincia de San Antonio con clases que tendrán una duración de 32 horas cronológicas en jornada completa. El alcalde Omar Vera destacó la iniciativa desde el punto de vista de transmitir de mejor forma a la comunidad cuáles son las políticas públicas. Muchas veces criticamos porque fundamentalmente desconocemos qué es lo que está en vigencia, cuáles son los beneficios, cuáles son los derechos y los deberes que implican una política social. Hoy a través de este convenio y de este taller que va a desarrollar a partir de este sábado la Secretaría General de Gobierno, nuestra Ceremi de Gobierno Nacional Cátedro Lillana con todo su equipo, indudablemente va a permitir preparar a dirigentes sociales que van a masificar en nuestra comunidad justamente esos beneficios sociales que el gobierno quiere que nuestra gente los utilice y los utilice bien. En el caso de los futuros gestores sociales de San Antonio, abordarán materias como la reforma previsional y el plan AUGE con el propósito de fortalecer capacidades y competencias frente a temas tan bullados y complejos. Una iniciativa que pretende capacitar cada vez más a la comunidad en políticas gubernamentales para que así puedan utilizar de mejor forma las herramientas que el gobierno entrega a los ciudadanos.